¡Bienvenido embajador a Monterrey y aquí a su casa, la casa de los rayados del Monterrey, el estadio BBVA! Gracias. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Me encanta, me encanta el estadio, es muy nuevo, es muy ordenado, el color me encanta. Metiéndonos ya al tema sobre el mundial de clubes, embajador, ¿qué nos puede describir de Qatar? ¿Cómo es Qatar? Qatar es un país muy grande pero como paradiso. La gente es muy amable, la temperatura a partir del verano es muy amable, la gastronomía, la comida, la harina, la playa, el souk, el zúcalo, los museos, todo es como un país como paradiso Bikini. En Qatar siempre hay los dos. En el malicón hay muchos edificios más grandes, modernos, pero en el zúcalo, el souk, todos están como Qatar antes de 100 años. ¿Qué tan importante es el deporte y en particular el fútbol en Qatar y con sus habitantes? Los qataríes gustan el fútbol mucho, como los mexicanos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué documentación requiere el habitante de Monterrey, el mexicano, ahora que viaja el mundial de clubes? Los mexicanos no necesitan nada para entrar a Qatar, solo el pasaporte. Solo el pasaporte. La moneda Qatar son qataríes reales. 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 El metro, el metro este año está abierto, también es muy moderna y tiene casi cinco estrellas. Tú puedes entre dos los estadios, los más lejos estadios, o sea, en el metro, en cuarenta y cinco minutos. Entonces, recomendamos a los aficionados que puedan... O sea, en el metro. Ajá. O taxi, taxi también es muy barato. Ok. Y el Uber. ¿Uno que viaja para allá puede tener wifi, comprar algún chip para su teléfono y tener comunicación? En Qatar hay dos telecom tiendas. Ajá. Vodafone. Ok. Y Urido. Y están muy baratos. Muy baratos. Y tú puedes también usar como... en Qatar hay como pequeña device para el wifi. Ah, ok. Tú puedes usar tu teléfono con este wifi. Conectado. También es más barato. ¿En dónde pueden encontrar estos? En todos los lugares. En el aeroporto, en todos los centros comerciales, cuando el Club Mundial crece en todos los lugares. Ahora para diciembre, ¿cómo esperamos el clima en Qatar? El diciembre es la mejor temperatura en Qatar. Casi 20, 25. Es el mejor tiempo en Qatar. ¿Qué les recomiendan a los turistas conocer en Qatar? Hay muchas baratos en Qatar. Cultura, museums, como por ejemplo, Museum of Islamic Art. Es muy importante para ver. Qatar National Museum. Tenía el diseño como la rosa del desierto. Y también el sucalo de Qatar. La playa, en Qatar hay muchas playa. Y la comida. ¿La comida? La comida en el árabe es muy importante. También los hoteles. Hay hoteles muy caros, como Four Seasons, Saint Regis, pero también hay budget hotel, hotel económico. Que van a viajar. Uno es el tema del alcohol, que creo que han estado preguntando por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Qué te puede recomendar en ese sentido? Qatar es un país conservativo, pero hay alcohol. En casi todos los hoteles de cinco estrellas y en algunos restaurantes. Pero en el estadio no permite alcohol para seguridad. Seguramente en este Mundial de Clubes habrá algunos fanfests donde se puedan reunir los aficionados. Sí, hay fanfests. También tiene alcohol. Y también mezcal. ¿Mezcal? Sí. ¿En las tres sedes que va a tocar en este Mundial? Khalifa Stadium es el primero. Está abierto. El Mundial Education City. Los dos. Pero el tercero es un club no para el Mundial. ¿El Qatar es un país seguro? No, el más seguro del mundo o el segundo seguro del mundo, creo que sí. Caminando en el malekón, en la media noche, no pasa nada. No pasa nada. Los seguridad y la policía tienen mucha experiencia tratando con los aficionados. Respecto a la cultura del país. Por ejemplo, no toma alcohol en la calle. Las mujeres traen roba normal. Normal. Como aquí. ¿Ok? Como aquí. Pero normal. No muy, muy corto. Y no muy... Del hambre. Sí. ¿Y en la playa? En la playa tú vayas como tú quieras. Me recomiendo disfrutar. No solamente el club mundial. Disfrutar Qatar. Qatar tiene muchas cosas para ver y hacer. Hay muchas fiestas directamente a la playa. ¿En la playa? Sí. Como beach party. Que nos pueda... Estamos platicando sobre algunos paquetes que pueden encontrar los aficionados de Monterrey que quieren hacer el viaje. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso? Sí. Ahorita hay un link de Qatar Airways. Puedes comprar el boleto del vuelo, el boleto del partido, el metro y los hoteles también. Todo. Eh... Para todos. Ok. Hay carro. Hay muy barato. Pues próximamente estaremos visitando Qatar y a disfrutar de todas estas maravillas que nos platica Embajador. Eh... Bienvenido a Qatar. Y me invitan todos los mexicanos para ir a Qatar y disfrutar el país.